Por encargo del alcalde provincial de Guaura, licenciado Humberto Barba Mitrani, los regidores provinciales Arturo Uribe Torres y Catherine Moyum Díaz, inspeccionaron la obra de la avenida Mercedes Indacochea. El problema es que esta obra se ha quedado paralizada por un problema que hay, que lamentablemente no se ha vertido a tiempo, es que cuando la empresa ha comenzado a compactar la tierra, se ha comenzado a reventar las tuberías. ¿Y debido a qué? Porque se ha encontrado con tuberías que tiene una tubería que es la matriz, que viene de los Mormones hasta Manzanares, que es una línea de impulsión, que está construida de asbestos cementos, cosa que ya no está prohibido y que lamentablemente el mapa guacho no había vertido y no estaba incluido en el expediente técnico. Entonces, esto sí a nosotros nos trae un problema, porque lamentablemente la empresa tampoco se hace responsable porque ellos, el contrato que se le ha hecho a ellos nada más para hacer lo que es asfaltado y pistas y veredas. Más no el cambio. Más no el cambio de la red, ¿no? Que eso lo debió hacer el mapa en su momento cuando hizo el cambio de la red de agua y desagüe. Ante esto, Arturo Uribe explicó que antes de proseguir con la obra, se tendría que realizar un nuevo expediente técnico, donde se incluye el cambio de redes de agua y alcantarillado, ya que las redes actuales tienen más de 40 años de antigüedad. Lo que hemos nosotros determinado en primer lugar es lo siguiente, ¿no? Que todos los días se riegue, ¿no? Es sortada la empresa que riegue todos los días y para evitar el levantamiento del polvo, ¿no? En segundo lugar, se ha colocado una tranquera para que ellos, para que las unidades móviles no ingresen o ingresen por los lados laterales y no levanten el polvo. Y en tercer lugar, vamos a tener una conversación con la empresa para que agilice y consiguieren el costo del expediente la inclusión de esta matriz de red de agua, ¿no? Que no se había incluido. Entonces, ¿se va a tener que, digamos, levantar todo lo hecho? Lamentablemente, se va a tener nuevamente que abrir la tierra para poder hacer el cambio de la red. O sea, imagínense el costo y cómo se afecta la molestia de la población, ¿no? Todo por la negligencia de algunos funcionarios. Asimismo, indicó que mientras el nuevo proyecto se efectivice, la municipalidad provincial realizará el regado de las vías y se colocará una tranquera para que los vecinos controlen el tránsito de vehículos, lo cual genera malestar con el levantamiento de polvo.